Jaja, ey, Sánchez, eso de aquí es algo, hay delincuentes, pa' que cruce el charco Balan, 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 balo, balomo loco, balan, balan, balan Yo tengo plomo loco, balan, balan, balan Y tú estás cloro loco, ay, tú eres un balón No me vengas a mí con coro de ronquita ni con romo Yo no tengo amigos, pero me gusta mi coro Sin contorra ni buche, dime si tú eres un coro A los machitazos, también a los botellazos Si tú no eres un culiapo, nos vamos a los plujazos Yo sí soy curioso y quizás te saco un ojo Solo pa' ver, si tú me ves cuando estás solo Yo me muero de la risa y al mismo tiempo yo enrolo Tú eres un pollito, te saco la pluma No mentires, estos tus besos que suenan como basura Yo lo agarro todo y lo acribillo en la pared Conmigo no va a poder, yo sí que soy paredes Ustedes son los Nike, yo les robé y a Mikey Le dije, motherfucker, dame todos los Whitey Yo acabo de llegar y ni siquiera es simple Pero con este cañón tú me vuelves a conocer Bala, 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 balo, balomo, homo Bala, 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 hot to the glory, holo Bala, 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 balo, balomo, homo Yo no le tengo ningún miedo a la cárcel Ni mucho menos a los tigres en la calle Así que no se sobrepace mi hermano Que con este plomo cualquiera yo rebabo Yo no le tengo ningún miedo a la cárcel Ni mucho menos a los manes de la calle Que si los cojo hablando De seguro que los voy reventando Bala, 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 yo le entro plomo Así que bala, bala, bala Yo me los como como bala, bala, bala Tú ya estás quebró así que Oye, ey Tú eres un balón El huevo se me cae de los bolsillos Yo no soy tu amigo Mi mujer me dio su anillo Los dominicanos saben como yo me quillo Represento Y a cualquiera le entro aquí Soy un pillo conocido en el país Un solo puestazo y te parto la nariz Tengo el mejor producto En el estudio de Sensei Tengo escondido un tubo Hoy para darle a cualquiera Esto es guerra a la venta Una punto cuarenta Y una puta contenta que venga Que soy el lechero por aquí Yo voy aquí, la San Pedro y Macorí Jugando marihuana marroquí Todos sí Porque soy el tipo posi Y aquí vengo con tu dosis Yo, you know who it is, man Little J My nigga, my delincuente El Sánchez por ahí My nigga, my delincuente Representando T.O, el movement Little J, you know who it is Representando la República Dominicana Dominican Hip Hop, stand up Latino, stand up Estamos aquí nosotros en Toronto Estamos en una de las partes Donde estamos grabando Una de las escenas del video Con L.A. Sanchez Nosotros, nosotros Tú ya sabes Nosotros somos los mejores Aquí en Canadá No tengo que andarte diciendo La misma pendejada Dos, tres, cuatro veces Yeah, L.A. Sanchez Yo Ustedes saben que es lo que es Mi pana, my delincuente Mi pana, little J You already know Badass connection You know what I'm saying From Ecuador To la fucking República Dominicana Pa' los pana de allá Los tigres de las calles Y ustedes saben El movimiento Easy 24-7 Eso es lo que nosotros Estamos haciendo ahora Tú tienes que chequear El más especial de todos nosotros MikeDelincuente.com Yeah, little J No sé Look out for my nigga, little J Yo, his video's coming out soon My nigga We already doing this shit You know, bala, bala, bala Palo palomo, ¿eh? Yo, bala, bala, bala Puto un taco de oro, pana, yo 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 ya vendí 75 mil copias De este disco Aquí solamente Si tú puedes hacer eso Tú me lo digas Ya, no enseñame a esa gente Porque, oye Nosotros estamos aquí Haciendo movimientos Y el que quiere letra Que tire letra Que tenemos letra Por el paquete De Guayaquil A San Pedro Yo, my nigga behind this shit Come on, nigga You gotta come up You gotta come up with this shit, yo You gotta come up with this shit Yo, this nigga Behind the scene Behind the scene right here This is the baddest motherfucker You feel me? Yeah We got this shit on lock City on lock Tú ya sabes, DVD Nosotros Yo, yo Yo, yo Estamos metiendo manos Aquí en Tigda Oma El delincuente El Eroge, 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 Sánchez Somos dos mexicanos Latinos hermanos Y el que quiera letra Que venga Que la tengo ready Lo de tu, hijo Ajá Para venta Solo, amigo Para venta Para no tener nada Gratis Aquí El que quiere Tiene que pagar El que quiere los shows Tiene que llamarnos A contratarnos A nosotros Porque si no Le vamos a dar a los promotores Por pendejos This is the movement We coming up Man Nadie nos va a poder parar Nosotros Nos vamos a buscar Los chelitos Un pofetazo Te van a aguantar Ah Carlos Sánchez Uh, el fumón Tú sabes lo que es El mismo fumón Tú sabes lo que es Es la candela El mismo fumón Estaban tranquilos Callados Estaban diciendo Que nosotros No podíamos ser nadie Que yo no podía ser nadie Que yo no les metí a esto Que tú sabes Quienes son Esa gente Que están por ahí Que a la hora que ven Que es uno Que tira vainas bacanas Quieren hacer el coro No estamos con esa vaina El que quiera No te creas que solamente El api tiene cotorra Mentira Ninguno de esa gente Tiene cotorra Tú ya sabes Quien es El mejor de Canadá Castro Record Estamos aquí Ok, dale Pum